Desde la óptica de Díaz, la libertad de expresión en el país está seriamente cuestionada. Hay una persecución, oye, vergonzosa contra todos aquellos que nos movemos, que escogimos la profesión de periodista. De modo que la libertad de expresión está muy seriamente cuestionada en Venezuela, y no es porque lo digamos solamente los periodistas, que lo sufrimos a diario, sino que hasta los organismos internacionales se han hecho eco de toda esta persecución que ha tenido el gobierno. Díaz resaltó el hecho de que muchos periodistas hayan tenido que irse del país debido a la carencia de fuentes de empleo. Muchos periodistas han tenido que emigrar e irse de acá, porque si no perteneces al gobierno de turno, vale decir a los rojos, no trabajas. Y entonces los periodistas, algunos están vetados, mi caso, y otros están becados. Que lo que yo siempre te he dicho, que es doloroso, que los periodistas se vendan por un plato de lentejas. De igual manera, resaltó que la labor del periodista no es convertirse en un propagandista del gobierno, sino por el contrario, mostrar el acontecimiento tal cual como sucede, y como lo establece el código de ética del ejercicio del periodismo, para de esta manera no perder la credibilidad ante la ciudadanía. Desde la ciudad de Barcelona, Félix Millán, Anzuategui Noticias.